Tras dos años sin desfiles por la pandemia de COVID-19, este 15 de septiembre las cachiporras volverán a bailar al son de los tambores y trompetas. El Salvador celebrará 201 años de independencia patria. Y el desfile principal saldrá desde la Plaza Divino Salvador del Mundo hacia el Parque Cuscatlán desde las 8 de la mañana. El acto cívico oficial será presidido por el presidente de la República Nayib Bukele, en el que se prevé dará un discurso. Desfilarán centros educativos, bandas de paz, bomberos, caballería, policía nacional civil, ejército, fuerza aérea y fuerza naval. Más de 21 instituciones van a desfilar, 2.800 estudiantes aproximadamente, en el desfile que se va a hacer aquí en San Salvador. Aclaró que quienes desfilan el 14 de septiembre descansan el 15 de septiembre. Y los centros educativos que desfilarán el 15 de septiembre se presentan de nuevo a clases hasta el lunes 19. Pero, ¿cuáles serán las actividades cívicas en los colegios privados? Más de mil colegios privados de El Salvador van a participar de las actividades cívicas. Y no menos de 200.000 estudiantes van a estar incorporados a estas fiestas patrias. Los desfiles a nivel interdepartamental iniciarán una vez termine el discurso del presidente sin acto oficial. De acuerdo a Javier Hernández, presidente de colegios privados, las celebraciones públicas reflejan los valores cívicos de El Salvador. El pueblo está esperando esto. Nuestro país es muy respetuoso de los símbolos patrios. Y la historia no puede negársele a las generaciones que vienen para poder, digamos, mantener ese traspaso del legado que tenemos histórico, que es nuestro patrimonio y que no podemos perderlo. Lidia Magaña para Tele2.